Muy buenas a todos, somos Rete y Síncope Muy buenas Y hoy venimos a perturbaros un poco, a daros miedito, a contaros cosas siniestras de Netflix Ya que tenemos fama, por lo menos lo vamos a corroborar en este vídeo Como somos el canal más dark de habla hispana que existe Hoy hablaremos de dos realities que hemos encontrado en la plataforma Uno llamado Haunted o Al Borde de la Realidad Y otro llamado Dark Tourist o Tanato Turismo Dos programas bastante diferentes enteros pero que los dos tienen un puntito que nos ha gustado El primero, Haunted, tiene algo de particular y es que son seis episodios en el que personas normales y corrientes Nos cuentan un poco sus experiencias pasadas, sus experiencias traumáticas Pero aparte de contarlo a nosotros, lo cuentan a un pequeño círculo de familiares y de amigos cercanos Que hasta ese momento no sabían nada y que les pilla de nuevas igual que a nosotros Así que ver ese contexto tanto emotivo como sorprendente de sus familiares Como el propio narrador que lo cuenta el protagonista La verdad que es un punto de vista interesante que yo hasta ahora no había visto y que me ha gustado mucho Encontraremos con una especie de dramatización con actores Interpretando lo que la persona afectada nos irá explicando Esto nos recordará mucho a una serie que quizá algunos conocéis llamada Paranormal Witness Que hacía algo parecido que era de los creadores de Encarcelado en el Extranjero Entonces al recordarnos mucho a esa serie que la verdad es que no sé dónde la podríamos encontrar Y en qué plataforma se encuentra en este momento Esta es una especie de sustitución que la verdad es que hará la boca agua a más de uno Para abriros un poco más el apetito os haremos un pequeño resumen de cada uno de los seis episodios Ya que cada uno tratará un tema distinto Si son episodios cortitos más o menos de 25 o 30 minutos que la verdad que se ven así de rápidos Y el primero para nosotros ya decimos que es nuestro favorito y creo que el de favorito de muchos Así que es un acierto empezar la serie con un capítulo tan tan no sé tan emotivo El primer episodio titulado La Mujer de Blanco nos contará como un hombre adulto desde que era niño Ve a una mujer ahorcada en el armario de su cuarto Algo que nos llama mucho la atención de este capítulo es que la persona que lo está contando Debido a que estas realities nunca sabes cuando realmente el que lo cuenta lo ha vivido de verdad O es un actor diciendo que es alguien de verdad Llama mucho la atención la tensión y la emoción con la que lo cuenta Y el miedo que se ve palpable tanto en la habitación como en la interpretación que él da al contar su historia La verdad que se siente bastante real dentro de que no sabemos si realmente esa persona ha tenido realmente esa experiencia Y la gente que está a su alrededor es realmente pues sus familias cercanos Tan cercanos como su hija, su mujer y amigos de toda la vida Que hasta entonces no sabían absolutamente nada de la niñez o de la juventud de su padre y su marido respectivamente El segundo sigue más o menos el mismo hilo ya que encontraremos a dos hermanas Que también hablarán de su pasado y de su niñez perturbadora Ya que tenían unos padres que eran prácticamente asesinos en serie Su padre sobre todo se dedicaba a coger a gente que se había quedado un poco perdida Y que vivían en una especie de casa de campo a las afueras Cogían a gente, invitaban a su casa, gente que estaba estradiada Y ahí directamente les asesinaba, los descuartizaba y se los ofrecía a Satán Así que en este capítulo nos mezclaran un poco eso, los ritos satánicos La esquizofrenia del padre y el asesino en serie que era su propio padre Este tercer episodio para nosotros ha sido el más flojo Ya que nos cuenta una chica como su tío, el hermano de su madre Vivía con ella, se hizo un ritual satánico en el sótano Que invocó al demonio que la empezó a perseguir durante toda su infancia El siguiente capítulo nos presentará a un niño cuyos padres son ultra, ultra, ultra católicos Y que también recibirá abusos por parte de ellos Y verá una presencia fantasmal de tres niños en un pozo Que al principio parece que les quieren, le quieren aterrorizar Pero que finalmente lo único que harán será ayudarle en ese estado de abuso en el que vivían El quinto será un poco lo que rompe la estadística de lo paranormal Ya que nos encontraremos con seres extraterrestres Una chica que es abducida reiteradamente haciéndole experimentaciones Y haciéndole todo tipo de pruebas Hasta que un día pasara algo que cambiara todo Y el sexto y último capítulo es un tanto perturbador Ya que una chica prácticamente se enamorará de una presencia fantasmal que... Así como conclusión de esta serie para nosotros es una serie que llama mucho la atención Que la verdad es que entretiene bastante Que las interpretaciones en general Tanto de las personas que lo cuentan como de los familiares que reciben la noticia Y los actores que hacen la dramatización Es más que aceptable Son historias muy cortitas Y que realmente rompen un poco con el canon que estamos acostumbrados Es como ver un poco historias de la cripta Y que te cuenten diferentes historias, mini historias de terror Algo que hemos visto en común con todas estas historias y episodios Es que parece que todas las personas que narraban su historia Real o no, que en eso no nos vamos a meter Todas ellas tenían algo en común Y es que todos ellos habían sufrido alguna situación de abuso O de malos tratos o algún trauma bastante potente Previo a las visiones o a las experiencias que nos están contando Entonces es algo para reflexionar Si realmente es algún síndrome postraumático Lo que ven y lo que viven A pesar de que ellos lo sientan Lo sienten real Sea real o no en verdad Así que si tenéis alguna historia de fantasmas Abducciones Con que queráis contar y confesar Ante todo el público La caja de comentarios está ahí para vosotros Para el documental de Dark Tourist Conoceremos a David Farrier Un documentalista neozelandés O periodista neozelandés Muy parecido a Luis Terux o a Michael Mool La verdad que este periodista nos costó un poquito coger el rollo Ya que los primeros capítulos, no sé, es un poco extraño No sabemos, yo no sabría muy bien cómo definirlo Pero a mí no me terminaba de convencer Su forma de dirigirse a los protagonistas Su forma de hacer preguntas Ni tampoco su actitud a veces Que parecía que se reía de los lugares donde estaba Pero conforme avanzó la serie Tengo que decir a su favor que le fui pillando Ese sentido del humor tan ácido que tenía Y la verdad que es un tío que chapó Porque se atrevió a hacer bastantes cosas Que yo hubiera pensado Nos encontramos ante una serie de unos 40 minutos por capítulo Donde cada episodio visitará una zona O varios países donde hará turismo extremo O tanato turismo Ya sea por la festividad que tienen allí O por algún evento en concreto Que resulta que se hace en esa zona en concreto Vamos, que lo que hará es en el país que está Pues hacer la visita O tener la experiencia, la vivencia Más siniestra o más tenebrosa O más macabra que se le ocurra Decir que mucha gente con este documental O esta serie Le va a molestar precisamente Los sitios a los que va David Él también lo comenta Él la verdad es que tiene una actitud Bastante abierta Y no tiene ningún miedo a decir lo que piensa A los sitios a los que va En el primer episodio irá a Latinoamérica Donde el primer sitio donde parará Será en Colombia Para visitar a Popeye La mano derecha a Pablo Escobar Y hacer una ruta que este señor Al parecer tiene por allí La ruta del narco Donde te enseñará Cómo era la vida con Pablo Escobar Y cómo era la vida del narcotraficante Asesinando y a la vez robando a la gente Vamos que este tal Popeye Mano derecha de Escobar Se gana la vida haciendo ahora Una especie de turismo A costa de Pablo Escobar Una figura bastante controvertida Así que su turismo también es bastante controvertido Decir que también en Latinoamérica Viajaremos a México Donde hay una ruta que al parecer Te enseñan cómo los inmigrantes Pueden cruzar la zona de Estados Unidos Y lo peligroso que es hacer esa ruta Todo bien controlado Con unas personas que ayudan a inmigrantes A cruzar la barrera que existe entre México La frontera entre México y Estados Unidos Y hay una ruta turística al parecer Para quien quiera hacerla Viviendo la experiencia durante un par de noches Sí, es una forma un poco Que tienen de concienciar Lo complicado que es Y las dificultades que tienen que pasar La gente que pasa la frontera Este capítulo Esta parte final Por lo menos del capítulo A mí no me convenció mucho Porque me pasó como a David Como al periodista Que se sentía un poquito forzado Y un poquito irreal todo Más que ser una experiencia realmente Eso, pues realmente real Que tiene que concienciarte un poco De lo que pasan Estas personas que quieren cruzar La frontera de sus países En el segundo episodio Viajaremos a Japón A la zona de Fukushima Que recuerda a Fukushima Radiación Digamos que iremos a una zona Parecida al turismo de Chernobyl Pero bastante más bestia Ya que la zona de Fukushima Es más reciente Y la radiación se vive todavía más Pero en Japón Tienen una ruta turística Por esa zona Que puedes vivir en tus carnes Lo que es tener radiación cerca Y el peligro que eso conlleva La verdad que se siente El capítulo y la experiencia Bastante peligrosa Porque les dan un taser Y constantemente están viendo La radioactividad A la que están sometidas Y incluso se encuentran A gente que les dicen Que está totalmente prohibido El paso A pesar de que van con guía Y que van con un autobús Con una excursión En principio programada Y ya pactada Y organizada previamente Este se siente La verdad que peligroso Y si estamos en Japón No te podíamos ir Sino que al bosque de Aukigajara Al bosque de los suicidios Al bosque a hacer Ruta turística A ver que nos encontramos Si encontramos algún muerto Para hacer un vídeo en Youtube Y que nos desmoneticen Al resto de la comunidad Por culpa de un solo punto Aquí nos encontraremos También a una señora Que le contará A David A nuestro periodista Un poco Algún tipo de ritual Que se hace en ese bosque Con la finalidad Un poco pues de De rendir respeto A la gente que se suicidó Decir que luego Nos iremos a Estados Unidos Tercer episodio En el tercer episodio Visitaremos Un par de rutas turísticas De asesinos en serie Ya sea de Jeffrey Dahmer En Milwaukee Y de JFK En Dallas Bueno De JFK Era bastante siniestro Porque incluso Te podías montar En el coche Donde iba este señor Con su mujer Donde una actriz De mujer Hará una representación También bastante realista Del momento Del disparo Y de la situación Tan caótica Que se vivió ahí Y no pues eso Todo un poco turismo Aparte de siniestro Controvertido Porque hay gente Que le molestará Y hay gente Que le parecerá mal Y hay gente Que le parecerá bien Y bueno Bastante curioso Pero iremos también A un sitio Que a mi me gusta Mucho de Estados Unidos Iremos a Nueva Orleans A vivir entre vampiros Viviremos en una comunidad Donde las personas Viven tal cual Como vampiros Entendamos de que No hacen nada ilegal No matan a nadie Para consumir su sangre Sino que Viven en una comunidad Donde las personas Pues entre que Hacen donaciones De sangre Para estas personas O indirectamente Tendrán relaciones Sexuales Relacionadas Con este tipo de práctica Para el cuarto episodio Será el más sorprendente Ya que a mucha gente Le parecerá Increíble Que aún existan Países así Para mucha gente Quizá no sabe Que la Unión Soviética Componía De muchísimos países De Asia Y aparte de Europa Pero que algunos de ellos Todavía viven en un régimen Peor Que el de Corea del Norte En este caso Nuestro amigo David Irá a Kazajistán A bañarse En un lago Sumergido En una central nuclear Después David Viajará a un país Que se llama Turkmenistán Donde está bastante Controlado Y bastante limitado El acceso de extranjeros A este país El recibimiento Será muy amable Y habla un montón De gente dispuesta A ayudarle Todos serán comodidades Y lujo Pero desde el principio Le advertirán Que hay cosas De las que no podrá hablar Hay cosas que no podrá preguntar Y que por el simple hecho De preguntarlas Ya puede ser Como detenido O por lo menos cuestionada Su intención Ahí De hecho Va con una especie De permiso Por algún tipo De Por algo deportivo Quiero decir Tiene un permiso Como periodista Deportivo Para que le permitan El acceso al país Y a un estadio Donde creo que el presidente Va a dar como una especie De discurso La verdad que Es muy extraño Este capítulo Porque parece mentira Que hoy en día Países en los que están Ahora en pleno desarrollo Estén controlados De esta manera Para que nadie Del extranjero Les influencie en nada Digamos que van a celebrar Unas olimpiadas asiáticas Algo así Pero que los países Que participan Es verlo De verdad que Mejor no spoilearos nada Y verlo Es decir que es para que Entendáis un poco Cómo funcionan Estos países De la antigua Unión Soviética Tenemos un capítulo En el que lo recomendamos Sobre Graf and Run Que aún existen pueblos Donde el secuestro De esposas Es legal Exacto Es un documental Bastante potente Y la verdad que Nos dejan en diferentes Viajamos a Europa A casa Digámoslo así Para nosotros Hablar de la segunda guerra mundial Ir a ver una recreación Que tienen cada año Por la zona de Alemania O juraría Que hacen recreaciones De como fue Una de las batallas De la segunda guerra mundial La verdad que Estas recreaciones Son bastante casuales Y bastante poco Organizadas O por lo menos Muy espontáneas Ya que se nota Eso que Que la gente que va ahí Es simplemente Por afición A lo que ocurrió En la segunda guerra mundial Y simplemente Hace una especie De homenaje O de recreación A las batallas Nada más No es algo tan serio Y tan siniestro Y tan perturbador Y la verdad que Nuestro periodista Reaccionará de una forma Un poco Con poco sentido Del humor Y se lo tomará De una forma Un poco Despreciando Un poquito Lo que hacen Bajo nuestro punto de vista Después viajaremos A Chipre A conocer una ciudad Fantasma O fantasma Ya que encontraremos Bastante presencia Militar Que no entendemos Que hacia allí Y a David Le costará bastante Encontrar información Exacto En principio Lo único que dice Es que es una zona Deshabitada En la que no se puede Acceder Que está totalmente Cercada Y que solamente Pueden ver Con prismáticos Pero bueno David Acercará A esas verjas Y intentará Hablar con esos militares Viajemos al sudeste Asiático Donde encontraremos En Camboya Lo que se puede hacer Si eres un turista Con dinero Ya que a David Le permitirán incluso Matar una vaca Con sus propias manos Para luego hacer Lo que le parezca Con ella La verdad que ahí Como está dirigido El turismo extranjero Es muy perturbador A mi me molestó Mucho Esas imágenes Y la intención De los De los extranjeros O sea decir Realmente aquí si pago Puedo disparar A un animal A una vaca O sea Ellos me lo permiten Es parte de la De la diversión De este país Hasta donde Llega el ser humano Hasta donde está dispuesto A llegar el ser humano Para que le dejen hacer Eso no El dinero que está dispuesto A pagar ¿Alguna vez habéis visto La momificación? ¿Creíais que las momias Solo existían en Egipto? Viajemos a Indonesia A Myanmar Donde veremos La momificación En vida Lo más curioso De este capítulo Es como El concepto de la muerte Que tienen en este En este país Y el tipo de rituales Que hacen Porque despiertan Desentierran a los calaveres Cada X años No recuerdo muy bien Cada Cuanto era Pero los desentierran Para volver a ponerlos Como guapos Rezarles Ver que siguen ahí Y volver a enterrarles O sea Es una forma de ver la muerte Muy diferente A como lo vemos En la mayor parte de los países Decir que nos encontramos En la primera temporada Así que el último continente Que visitará David Será África Donde visitaremos Digamos Comunidades Que aún todavía creen En el vudú Y que le enseñarán Rituales Que sobrepasan Un poco Al entendimiento De las personas occidentales Digámoslo así Ya que veremos Autoflagelaciones Veremos como la gente Se llería a sí misma Pensando que están Que están poseídos O que son una especie O que están invocando A demonios Habrá rituales de vudú Un poquito más light Y otros un poquito Más potentes O más radicales A los que hasta La propia guía De David No le No le recomendará El acceso Decir que mucha gente Ya sabrá Que la parte de Sudáfrica De África Era una colonia inglesa Así que encontraremos Bastante presencia De personas blancas Más que de negras Aunque sea El sur de África Esto es lo que nos contará En Johannesburgo Un poco la separación Y el racismo Que existe Tanto de blancos Hacia negros Como de negros Hacia blancos De hecho visitaremos Familias blancas Que creen que tienen Que estar preparados Para una especie De ataque O de apocalipsis Donde tienen como Un búnker Y tienen un plan Totalmente estratégico Estratégico Del que practican De vez en cuando Para huir En el caso De que haya Una apocalipsis En contra de De los blancos Si alguno habéis visto La película Distrito 9 Entendréis de que Estamos hablando Hablamos del upper hate Vale Esa guerra racial Que se espera Que ocurra Y que están todos Preparados Por si algún día pasa Como es la primera temporada Repito Me ha faltado un poco Barrera hacia casa Que llamémosle así Este señor es de Nueva Zelanda Y Oceanía No aparecerá En toda la primera temporada Ya que en el último capítulo Volvemos a Estados Unidos De que a Estados Unidos Es verdad Que podemos encontrar Mucho turismo extremo Pero que creo que Se han dejado Parte de lo que Podríamos encontrar En la zona de Australia Nueva Zelanda Y todas esas Empezaremos viendo A fanáticos De Charles Manson Y aunque alguno No se lo crea Este señor Ha traído más Seguidores En la cárcel Que cuando era El dueño O el líder De la secta De la secta De la familia Digámoslo así Como muchos Sablan Charles Manson Llegó hasta a casarse En la cárcel Con una niña De 20 años Cuando él tenía 70 y muchos Pero todavía Existen rutas Y todavía existen Fanáticos Que te llevarán Por las zonas Por la zona Donde él Tenía la familia En el desierto La casa De Sharon Tate ETC Rutas que veremos Del museo De los horrores De Charles Manson Y fanáticos Que realmente A más de uno Le sorprenderá Lo que llegó A hablar con él En cartas En la cárcel Y además Sorprenderá Que todavía Aún en día De hoy Todavía exista Esta gente Tan fanática O que odian Tanto a Charles Manson Y para terminar Iremos a un lugar Que para nosotros Ha sido bastante especial Conocerlo Ya que teníamos Una idea De este sitio Que quizá No era tan radical Como la que hemos encontrado En este último capítulo ¿Qué estaríais dispuestos Para pasar terror? ¿Estaríais dispuestos A que os metieran Huevos podridos En la boca? Que os enterraran vivos? Que os llegaran a hacer Moratones O incluso Romperos huesos? Pues nosotros Si que estábamos dispuestos Porque este era Uno de los sitios Onde nosotros queríamos Queríamos o queremos Lo vamos a dejar ahí Queríamos ir Es una de las casas Del terror Más siniestras Y más potentes Que existen en el mundo Es conocida como La casa del terror De los McCain Y aquí la verdad Es que te hacen de todo Y la mayor parte de la gente Apenas aguanta unos minutos Dentro del espectáculo Decir que nuestro periodista David La verdad es que Le hemos visto hacer cosas Increíbles Y cosas que más de uno Estoy seguro Que ni se atrevería a acercarse Así que él Intentará Atreverse a empezar Ya os digo A empezar Lo que es la ruta Por esta casa encantada Obviamente al principio Te hacen firmar un papel En el que aceptas Que la gente que está participando Ahí los actores que participan Te van a tocar Te pueden herir Incluso te pueden dañar En algún momento Pero siempre Teniendo en cuenta Que tu vida nunca correrá peligro Pero tu sensación Será de que tu vida Corre peligro Y que lo que estás viviendo Realmente son Una familia perturbada Que realmente te quiere matar Así que con este último episodio Ha acabado la primera temporada De Dark Tourist Y que nosotros Tenemos muchas ganas De ver la segunda A ver que otros lugares Nos enseña David Y la segunda temporada De Haunted Al borde de la realidad A ver que más personas Nos confiesan Siniestros Siniestros momentos De su vida Donde han vivido cosas Que serán increíbles De creer La verdad que son dos series Bastante O dos programas Bastante entretenidos Que se pueden Ven tranquilamente A cualquier hora del día Y para que a la gente Que le gusten las experiencias Siniestras Perturbadoras Y el terror En general Lo van a disfrutar Igual que nosotros Así que muchas gracias Por acompañarnos un día más En el visto En Y si tenéis alguna idea De algún visto En que queréis que hagamos Ya sean realities Documentales Películas O lo que os dé la gana En la caja de comentarios Intentaremos echarle un ojo Y si vemos que tal Lo traeremos a esta sección Así que nada más Gracias sin copes Como es el Mati Rodel Y vosotros Y nos vemos en la siguiente Venga Agur ¡Gracias!